de la mañana con ocho minutos, ocho con ocho minutos en Punto Noticias de Radio Pichincha. Saludamos con nuestra segunda invitada, la doctora María Agusta Hermida, rectora de la Universidad de Cuenca, nos acompaña vía telemática. ¿Cómo está, rectora? Buenos días, bienvenida, gracias por acompañarnos, les saludamos. Washington Yepes, quien le habla, Lisenia Espinel, en la Asamblea Nacional se está tratando este proyecto de reforma a la ley orgánica de educación superior, lo es, y hay algunas alertas que han levantado varios sectores relacionados con la educación superior, según lo que se conoce, se identifican, por ejemplo, cambios respecto a la gratuidad de la educación y sus implicaciones serían regresivas en derecho. La ley se encuentra, entre otros temas, la autonomía universitaria y dicen que está en contraposición a la pertinencia y autonomía responsable, principios indispensables para evitar abusos por parte de las instituciones de educación superior. Ustedes tienen algunos cuestionamientos de esta reforma, rectora, buenos días, bienvenida, cuéntenos cuáles son esos cuestionamientos que hacen a este proyecto. Muy buenos días, muchísimas gracias por esta invitación, un espacio indispensable de reflexión, creo que sobre la LOES vamos ya dos años conversando, actuando en diferentes espacios, reuniéndonos entre rectores y rectoras, reuniéndonos con nuestra propia comunidad universitaria, porque evidentemente esta ley incide directamente en lo que sucede a diario con nuestras instituciones. Creo que hay varios puntos que son fundamentales, que tienen que ser defendidos, que no son negociables. El primero, evidentemente, es la existencia de la universidad pública, entendiendo que lo público, la universidad en particular, y la educación pública son fundamentales para mejorar la calidad de vida de una sociedad, para incidir en las vidas de las personas y en la vida de una sociedad. Entonces tiene que entenderse como un derecho. La universidad pública tiene que existir y no solamente existir, tiene que ser la mejor. Por lo tanto, hay que defender la universidad pública y defender su calidad. Esto es algo que nos preocupa cuando vemos leyes que son regresivas en derechos. Hemos alcanzado unos ciertos niveles en cuanto a la educación, en cuanto a la ley que nos rige, que no pueden ser retrocedidos. Tenemos que siempre caminar hacia adelante. Entonces nosotros como Universidad de Cuenca, desde hace dos años, hemos hecho foros de debates, hemos hecho documentos que se han enviado tanto a la Comisión de Educación de la Asamblea, hemos enviado también a CES, CENESID, obviamente, le hemos hecho llegar inclusive al vicepresidente y presidente de la República en su momento, pero sentimos que aún no hemos sido escuchados en estos temas fundamentales. En los días anteriores, la Universidad de Cuenca ha hecho un pronunciamiento muy fuerte respecto a cuatro puntos que para nosotros son los más importantes en este momento. Como ya dije antes, la necesidad de defender la educación superior pública y gratuita. Sabemos que la gratuidad es un derecho y no estamos de acuerdo en que una parte del ya reducido presupuesto que se reparte entre las universidades públicas sea manejado por CENESID. Se está planteando actualmente que una parte de ese presupuesto lo tenga CENESID y que se lo reparta a través de fondos concursables. No estamos de acuerdo. Como ustedes saben, nosotros tenemos un fondo que se denomina FOPEDEUPO. Este FOPEDEUPO se reparte entre las universidades públicas. Ya en los últimos años, este FOPEDEUPO se ha repartido a más universidades. Eso significa que hay un solo pastel y de ese pastel ahora ya se reparten a más universidades. Nos parece muy bien que existan universidades, pero tienen que crecer los ingresos de la universidad pública para que no esta existencia de nuevas universidades perjudique a las que ya existimos. Nuestro segundo punto es la defensa de los derechos de las y los docentes en cuanto a su carrera académica. Actualmente hay impedimentos para que ellos puedan continuar su carrera académica, impedimentos presupuestarios y también reglamentarios. Y creemos que todos los compañeros que empiezan una carrera académica deben poder culminarla si tienen los méritos y el tiempo requeridos. También nos ha parecido fundamental explicar que las universidades no estamos ofertando más cupos porque los cupos que querríamos ofertar a la sociedad requieren más presupuesto público. Hay una suerte de engaño, de publicidad falsa, de pretender que la gente crea que ahora porque el examen ya no está centralizado en la Cenecit hay libertad de elección de carrera, hay libertad de elección de universidad y hay más cupos. Eso no es verdad. Únicamente tendremos más cupos en el sistema de educación superior pública cuando aumentemos el presupuesto. Y la última obviamente es la independencia y la autonomía, no solamente en lo académico. Necesitamos autonomía financiera también. Actualmente de este presupuesto reducido que ya nos dan, tenemos que informar y tener la autorización del Ministerio de Economía y Finanzas para cada uno de nuestros gastos y contrataciones. Esto realmente nos limita y no vamos a tolerar que siga siendo así. Me llamaron la atención aspectos básicos que tienen que ver básicamente con el tema de la desregulación de la ley en las reformas, porque esto estaría permitiendo, se nos decía en una entrevista anterior, la posibilidad de nuevamente crear estas famosas universidades de garage. Y también le pediría un comentario suyo sobre el tema de la flexibilización laboral. ¿Cómo va a ser esta flexibilización laboral de los docentes en este caso? Sí, a nosotros también nos preocupa esta desregulación que se está permitiendo a través de algunos de los articulados de la propuesta de reforma a la LOES. Esta desregulación evidentemente favorece únicamente a las universidades privadas. Por ejemplo, la facilidad para abrir extensiones. Como Universidad de Cuenca ya nos encantaría tener una extensión, por ejemplo, en Macas. Tenemos muchos estudiantes del oriente, por ejemplo, en Cañar, en Machala, en distintas ciudades que nos rodean a nuestra región, a nuestra zona ya de la SUAY. Sin embargo, no lo podemos hacer, aunque flexibilicen la posibilidad de abrirlo, porque no tenemos más presupuesto. En cambio, una universidad privada alquila una casa en cualquiera de estas ciudades, hace un estudio de mercado, digamos que la gente ahí quiere más abogados, entonces pone la carrera de derecho y cobra, y cobra caro. Entonces, ¿quién va a regular? Ahora se está hablando de una evaluación exposta, es decir, primero tú abres la extensión, ya empiezas a dictar las carreras y posteriormente te van a evaluar. Cuando te evalúan, inclusive pueden decir que estás mal, pero ya has formado a una generación de abogados o más. Entonces, este tipo de desregulaciones no nos sirven como universidad pública. Nosotros sí querríamos que sean mucho más ágiles los procesos, obviamente sí. Tenemos varios impedimentos a nivel de CSNCID, solo para hablar de nuestro estatuto. Nosotros reformamos el estatuto de la Universidad de Cuenca el año anterior, hace casi ya 10 meses, y acaba el CES de enviarnos ajustes a nuestro estatuto la semana pasada. Entonces, claro que nos gustaría ahí más agilidad, pero esta desregulación que se está proponiendo únicamente beneficia al sector privado. Rectora, ¿por qué se habla de regresividad en cuanto a la gratuidad de la educación? ¿Qué es lo que va a ocurrir si la reforma pasa en la Asamblea Nacional como está planteada? Ha habido ya intentos de regresivos en cuanto a la gratuidad y aquí yo quiero dejar muy claro que la gratuidad es un derecho, un derecho para todos los sectores de la sociedad. Si queremos ser un Ecuador de futuro que brinde oportunidades, un Ecuador solidario, la educación tiene que estar garantizada para todos los sectores, y esto es bueno reenfatizar. Conozco muchos sectores medios, económicamente de sector medio, de Quito, por ejemplo, que no consideran a la educación pública una opción y que tampoco pueden pagar las universidades privadas y que han decidido dejar a sus hijos sin universidad, porque no lo están, no están viendo a la educación como un derecho. Eso está, está muy mal, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está pasando con las propuestas que ha habido respecto a la LOES? En primera instancia se hablaba, por ejemplo, de cobrar la nivelación. Hay que estar conscientes que la mayoría de nuestros estudiantes ingresan a la educación superior a través justamente de la nivelación. Si cobráramos de esa nivelación, evidentemente estamos perdiendo la gratuidad y estamos volviendo aún más difícil a la mayoría de sectores de nuestra, de nuestro Ecuador, a acceder a la educación. Ahora se está hablando de pagar ciertos derechos. Entonces, hay una suerte de regresión de derechos, me refiero a derechos de exámenes, derechos de grados. Entonces, nosotros sí sentimos que hay una regresión en cuanto a la gratuidad. La gratuidad es un tema que lo debemos defender, es un derecho que hemos logrado alcanzar como Ecuador después de muchas luchas. A veces cuando tenemos derechos en la sociedad, creemos que esto siempre ha sido así, lo normalizamos. Pues no, para lograr tener lo que hoy tenemos, ha habido mucha gente que ha tenido que pelear, en las calles inclusive, que ha tenido que proponer, que ha tenido que discutir, que ha tenido que negociar y alcanzar ese derecho. Entonces, no podemos ser regresivos en derechos y nos preocupa que en ciertas partes de la LOES está apareciendo este germen de ir paulatinamente perdiendo estos derechos que obviamente afectan a los sectores más empobrecidos de la población. Putualicemos, doctora, el tema de los maestros, porque me parece que es un punto neurálgico, es decir, el tratamiento a los docentes universitarios, la falta de presupuesto, ¿cómo va a incidir en la propia calidad académica? Claro, actualmente nosotros por norma deberíamos tener a la mayoría de nuestros profesores como profesores titulares. Eso es lo deseable porque eso implica garantía de estabilidad, un salario acorde, la posibilidad de proyectarte a mediano y largo plazo con proyectos de investigación. Lamentablemente, en los presupuestos que ahora recibimos, esto se vuelve imposible. Entonces, hay una suerte de precarización al tener a la mayoría de los docentes, no solo en mi universidad, sino en todas las universidades públicas del Ecuador, como profesores ocasionales, con sueldos menores. Entonces, por un trabajo similar al del profesor titular, por el hecho de ser ocasional, pues te pagan menos. Por ahí hay ya una primera precarización. Una segunda y muy grave es la figura del técnico docente. La figura del técnico docente, que se supone que es un personaje que solamente apoya al docente, gana muchísimo menos, tampoco se le exige, por ejemplo, tener maestría, y claro, los sueldos son muy bajos, y sin embargo, en este espacio de técnicos docentes tenemos hasta PHDs, hasta PHDs. Y los técnicos docentes también están ejerciendo la docencia, por ejemplo, en el área de idiomas. Son docentes porque tienen cursos a su cargo, porque tienen que evaluar, porque tienen que dictar la clase, porque son responsables de un grupo y responsables de que ese grupo llegue a un determinado nivel. Nosotros tenemos más de 50 o 60 docentes, diría yo, pero son en realidad técnicos docentes, porque la ley nos obliga. Y claro, los salarios de ellos son muy bajos. Entonces, hay una suerte de precarización permanente en todo esto, por no hablar ya de las reducciones salariales que se han dado, y también este punto que nosotros estamos defendiendo por la posibilidad de continuar en la carrera académica. ¿A qué se refiere esto? Que aunque tú seas titular, has ganado un concurso de oposición y méritos, eres un profesor auxiliar o agregado, tu carrera termina en agregado 3. Porque para pasar a ser profesor principal, actualmente te dicen que tienes que dar otro concurso. Y para hacer ese concurso, las universidades tenemos que demostrar que tenemos una necesidad. Y obviamente no hay la necesidad, porque ese profesor agregado o auxiliar ya está cubriendo los espacios. Entonces, ¿para qué vamos a hacer el concurso? Por otro lado, también hay el tema presupuestario. Si accedes a principal 1, sube el salario y a partir de ahí puedes continuar a principal 2, a principal 3. Y obviamente esto es más recursos. Entonces, realmente la carrera de la mayoría de nuestros docentes termina en agregado 3. No hay la posibilidad de continuar con principal 1, 2 y 3. Esto no puede ser así. Si tú tienes los méritos, si tienes el tiempo cumplido, si tienes la producción científica adecuada, si has hecho todo lo que se pida, pues debes poder continuar con la carrera. En ese sentido estamos defendiendo la carrera académica, porque la única manera de tener a los mejores investigadores en la universidad y no en el sector privado o en otros lugares del sector público es con una carrera académica adecuada, acorde a los méritos de las personas. ¿Cuál es el riesgo, doctora Enmida, de que en este caso la Cenecit maneje los recursos y les propongo a ustedes esto de los fondos concursables? ¿Nos puede explicar un poco respecto a esto? Sí, no sé si ustedes recuerdan, pero anteriormente teníamos becas promovidas y puestas por el Cenecit, becas que sirvieron a gran cantidad de jóvenes del Ecuador que de otra manera no podían estudiar en el extranjero. Teníamos también proyectos de investigación concursables promovidos por la Cenecit, hicimos buenos proyectos, en particular la Universidad de Cuenca, proyectos grandes interdisciplinares financiados por la Cenecit. Eso obviamente ya no existe hace varios años, ¿no? Entonces a mí me da la impresión que ahora quieren quedarse con un poco de nuestros recursos para quizá volver a promover las becas y los proyectos de investigación. Ya nos gustaría que vuelvan a existir esas becas y proyectos de investigación, pero no a costa de los recursos de la Universidad Pública. A mí me parece que en lugar de nutrir a la Cenecit con fondos suficientes para entregar becas y para dar fondos de investigación, entonces quieren reducirnos a nosotros y ponernos a competir entre las universidades. Me preocupa sobremaner este tema, ya en años anteriores se ha visto cómo dañan la relación entre las universidades públicas porque nos ponen en una suerte de competencia entre nosotras, ¿no? Entonces, en vez de quejarnos de que los fondos que están previstos para la educación pública son demasiado pequeños para nuestras necesidades, empezamos a pelear entre nosotras y decimos, ¿por qué a esta le están dando más? ¿Por qué a mí me están dando menos? ¿Por qué un estudiante de tal universidad recibe más recursos por año que el mío? Entonces, empezamos una suerte de pelea interna que lo único que logra es no fortalecer un sistema de educación superior pública. Esto es muy grave y con estos fondos concursables pasará exactamente lo mismo. Las universidades que estamos quizá más preparadas, podemos ganar más esos fondos y las universidades que están menos preparadas porque son más jóvenes o porque necesitan más impulso, pues no los ganarán. Entonces, se siguen abriendo las brechas entre las universidades que hoy por hoy son más fuertes y las que son más débiles. Se sigue abriendo la brecha porque ¿quién ganará? La que es más fuerte, obviamente. ¿Se puede decir, rectora, que estas reformas van a perjudicar a la universidad pública y van a beneficiar a la universidad privada? Yo creo que hay algunos puntos de la LOES que son positivos. Es decir, no todo lo que está planteado es negativo. Eso hay que estar muy claros. Hemos debatido que hay algunos puntos que sí son interesantes. Siempre las leyes son perfectibles. Las leyes, me gusta siempre insistir, que son hechas por seres humanos y los seres humanos en un debate amplio las pueden mejorar. Eso sí es verdad. Pero hay algunas que son muy ofensivas a la educación pública y que tienen que revisarse. Si no se las revisa, sería mejor que se archive la ley. Pero si podemos, en estos ocho días que tenemos, que es poquísimo tiempo, si la Comisión de Educación puede escuchar este clamor de la universidad pública e incorporar estos cambios en algunos articulados, pues sería interesante que la ley prospere. Si en cambio esto no pasa, pues nosotros iríamos por el archivo. Pero estamos esperanzados. Vamos a movernos de estos ocho días para que se incluyan nuestras reivindicaciones. ¿Y las reformas a la LOES privilejan en alguna medida la capacidad de investigación, de desarrollo tecnológico de la propuesta académica de la universidad actual? Porque la limitación presupuestaria, me imagino que no está permitido aquello. De hecho, yo siento, y esto es importante reconocer, que toda la universidad ecuatoriana ha mejorado sustancialmente. Es decir, si comparamos lo que éramos hace 13 años, somos otra universidad, somos otra universidad. Pero que la ley, esto sí hay que tener mucho cuidado, no impida que nos sigamos desarrollando. Que la falta de recursos no impida que sigamos en este camino positivo en el cual estamos. Que no volvamos a tener docentes que usen la universidad como un espacio de un sueldo extra y que la mayoría se dedique a otro tipo de prácticas o espacios privados porque la universidad paga mal. Que no volvamos a eso. Eso fue muy grave durante décadas para la universidad ecuatoriana. Entonces, yo creo que no estamos mal, pero sí necesitamos corregir posibilidad de nosotros tener independencia del manejo de nuestros recursos. Una ley de contratación pública para las universidades. Actualmente tenemos muchas limitaciones. Nosotros, como instituciones de educación superior, no nos parecemos al resto del sector público. Necesitamos una ley de contratación pública propia. Nosotros compramos desde edificios, por decirlo así, hasta insumos pequeños. Y necesitamos mucha agilidad en la compra pública. Necesitamos que el CERCO que regula estas compras sea más ágil, deje de ser tan burocrático, entienda más nuestra propia dinámica. Entonces, necesitamos muchas cosas para poder seguir avanzando en estas propuestas de investigación. La única manera de transformar sociedades, de transformar nuestro Ecuador, de afrontar los desafíos del siglo XXI, que son muy grandes y muy complejos, es a través de una educación superior de altísimo nivel. Que tengamos nuestros propios doctorados para que empecemos a estudiar aquí nuestra realidad local y produzcamos conocimiento nuevo. Entonces, hay que garantizar que esta ley nos permita avanzar hacia allá. Y yo soy optimista siempre. En la Universidad de Cuenca ya estamos hoy por hoy con cuatro doctorados y tres más que vienen. Esos doctorados nos van a permitir pensar nuestra realidad local, producir conocimiento y sobre todo abrirnos a solucionar los problemas que está afrontando nuestra gente, nuestras ciudades, nuestras regiones. Entonces, hay mucho por hacer y la ley, tal como está, podría estar poniendo algunas trabas en esto de perjudicar a lo público. Y solo es desde lo público desde donde se transforman sociedades. Doctora Almida, respecto a la conformación del CES, se entiende, he escuchado también voces de docentes que hablan de una especie de debilitamiento del órgano rector del sistema de educación superior. ¿Qué dice la reforma respecto al CES? ¿Es así? ¿Va a haber un debilitamiento también allí? ¿Van a poder los rectores intervenir o no? Bueno, nosotros ya sentimos que la conformación actual del CES nos deja fuera. La conformación actual no es positiva. Los rectores apenas tenemos voz a través del presidente de ACC o de algún delegado. Podemos decir ahí nuestras posiciones, pero en definitiva los que toman las decisiones son otras personas. Yo creo que es momento de tener una presencia mucho más activa al interior del CES. Por otro lado, también la presencia estudiantil es minoritaria. También solamente tienen voz. Los chicos que salen electos no reciben ningún tipo de compensación económica. Ellos tienen que hacerlo por buena voluntad y muchas veces cuando son de otras provincias tienen que viajar a Quito y eso les cuesta. Nosotros tuvimos un representante al CES justamente de nuestra universidad y como universidad decidimos apoyarle porque el CES no le daba ningún tipo de apoyo, entonces tenía que viajar y tenía que sacar de su propio bolsillo. Es decir, creo que sí hay que repensar esa conformación del CES. Necesitamos tener ahí una presencia mucho más fuerte de los que estamos actuando en el sistema, de los que estamos dirigiendo las universidades, de los que estamos tomando las decisiones día a día y de los que sabemos cuáles son las restricciones que hoy vivimos. Yo respeto mucho a los consejeros del CES, tenemos una excelente relación, ellos han participado en su concurso y han ganado, en fin, eso respeto mucho. Sin embargo, van alejándose paulatinamente de la realidad de nosotros como universitarios, de lo que está sucediendo en nuestras casas de estudio. Poco a poco porque ya ellos salen también de sus casas de estudio y dejan de conocer la realidad. Por eso creo que los rectores y rectoras tenemos que estar presentes, particularmente los rectores y rectoras de las universidades públicas, que es en donde ahora sentimos hay los mayores cuellos de botella. Entonces, sí, creo que hay que reformar y es muy peligroso que sigamos sin esa representatividad. Hoy por hoy no la tenemos, es mínima, es mínima. Y no se trata tampoco en las reformas a la ley eso, ¿no? Para restituir, si quiere, la famosa autonomía universitaria, los gobiernos paritarios, etcétera, que históricamente era algo que fortalecía la universidad, ¿no? Bueno, respecto a la posibilidad de la democracia, a mí siempre me gusta hablar de eso, ¿no? Hay un debate muy fuerte. Hay una idea de que la democracia hace que la gobernabilidad o la gobernanza se debilite. Particularmente en mi caso, yo creo que una democracia bien entendida, una democracia participativa, logra fortalecer la gobernabilidad y la gobernanza de las instituciones. Este es un debate muy fuerte que hemos tenido inclusive al interior de nuestra propia institución. Nosotros, como sabe, dentro de la ley designamos a los decanos, pero en el caso de la Universidad de Cuenca, los designamos de una terna que ha sido elegida por los profesores de la universidad. Y en los próximos días vamos a incorporar también la votación de un representante de los estudiantes. Eso está ya aprobado en nuestro estatuto y estamos normando en este momento. Entonces, en mi caso en particular, he respetado siempre la persona que gane la terna. Es decir, he respetado esa decisión democrática de los profesores de cada una de las facultades. Y créame que eso me ha dado una excelente gobernabilidad en estos dos años que estoy en el rectorado. Porque hay un reconocimiento de esa persona como decano o decana de cada una de las facultades. En épocas anteriores, en mi propia universidad, no se respetaba a quien ganaba la terna. Es decir, el rector decidió en muchos casos poner a quien perdió la terna. Tenía dos o tres votos versus 20, 30 o 50 del que ganaba. Y sin embargo, le ponía de decano o decana y eso generaba un ambiente absolutamente nefasto, ingobernable, porque no había un reconocimiento de liderazgo de esa persona que perdía. Entonces, fíjese cómo la democracia, el respeto de la decisión mayoritaria, nos ayuda a tener más gobernabilidad. Yo siempre digo que en democracia de lo que se trata es de motivar, de convencer, de dar argumentos para ganar a la mayoría en las votaciones de los espacios de co-gobierno. Y eso hace que una institución se fortalezca. Y por ese camino va a la Universidad de Cuenca y espero que podamos ir en todas las otras universidades públicas del Ecuador. Doctora Armida, yo sé que no es de competencia, pero ¿cómo se mira desde la universidad la situación política que vive el país con un presidente de la república a punto de sentarse en el baquillo de los acosados y de ser interpelado por la Asamblea Nacional en lo que se constituye ya de por sí un hecho histórico? Bueno, debo decirle que como universidad de Cuenca y como sociedad cuencana, en todos aquellos espacios en los que yo he podido actuar, los últimos meses y particularmente las últimas semanas han sido semanas de zozobra. Estamos como Cuenca absolutamente aislados, no ha habido ningún tipo de mantenimiento a las vías, no se han construido nuevas vías, no se ha dado atención a la serie de derrumbes que tenemos en las vías y estamos absolutamente aislados, hemos tenido deslizamientos que han cobrado vías, vidas humanas, vidas de los animales también, pérdidas materiales gravísimas. Sentimos que esta inestabilidad política y esa falta de actuación del gobierno en los espacios de vialidad, en primer lugar, frente a los cuales inclusive participamos activamente en una asamblea ciudadana reclamando atención, realmente nos han puesto en una situación de drama como ciudad y como región. Por otro lado también vivimos a diario la falta de atención en los temas de salud pública, ahí también hemos visto escenas desgarradoras de la población que menos recursos tiene y que no puede, simplemente no puede atenderse en el sistema público de salud, es imposible. Hemos visto drama también, como ustedes saben, somos una región con mucha migración, lamentablemente porque justamente no hay posibilidades de desarrollo económico para los jóvenes ni para nadie y de todos los sectores sociales, no solamente los más empobrecidos. Hemos visto también con drama filas interminables para poder sacar cédulas, para poder sacar pasaportes, turnos que te dan para tres meses y cuando llega se ha caído el sistema, en fin. Es decir, hemos vivido zozobra, hemos visto que hay un desgobierno, muy lamentablemente, porque ya quisiéramos que funcione el gobierno porque eso va en beneficio de todos, pero no ha funcionado. Entonces en Cuenca, en la universidad, hemos visto también con drama cómo no nos permiten ejecutar nuestro propio presupuesto. La semana pasada tuve uno de los momentos más tristes desde que soy rectora, cuando tuve que dejar de contratar a 11 compañeros obreros, porque el Ministerio de Finanzas no me lo permite, aunque tengo la plata, aunque está planificado y aunque necesito esos compañeros, por ejemplo, ahora que tuvimos el gran sismo en la zona sur que afectó a Cuenca y que afectó a nuestra universidad y necesitamos las manos de los compañeros para ayudarnos a limpiar, a cortar el llano, a tapar la gotera y sin embargo, el mandato del Ministerio de Finanzas es reducir el sector público. Hay que reducir el sector público, hay que ser eficientes, entre comillas, y por lo tanto no puedes contratar a nadie, además a nadie que tenga contrato colectivo, es decir, se pegan más con los trabajadores. Entonces, todo esto ha generado en todos los sectores sociales y políticos de Cuenca un malestar total con la situación del gobierno. Y yo creo que esa falta de escuchar, el presidente estuvo aquí hace pocos días, no escuchó a la Asamblea Ciudadana, en donde estaban la Cámara de la Construcción, la Cámara de Turismo, las universidades, las cuatro universidades públicas y privadas, el sector del transporte, todos los GATS de Cuenca y los alrededores, y no nos escuchó, vino aquí, firmó una promesa de una prefactibilidad de una autopista Guayaquil-Cuenca, pero una cosa muy difusa, no invitó a los sectores involucrados en la Asamblea. Eso yo creo que le ha llevado a la situación en la que está. Creo que hay que saber escuchar a la ciudad, a la necesidades, no es cuestión de imaginarse un mundo fantasioso, inexistente, hay que ver la realidad de los problemas, y por eso creo que hemos llegado a este punto, que es lamentable como sociedad, obviamente, es lamentable porque la inestabilidad no nos permite avanzar, pero no, no, hemos sentido como sociedad que no ha habido otro camino, ¿no? Muy amable, muy clara, muy contundente. Muchísimas gracias, doctora María Agustín Mida, por habernos acompañado en esta entrevista. Muchísimas gracias a ustedes, un abrazo grande a toda la ciudadanía. La Gracias, doctora María Agustín.